Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a tratar el curso de Historia del Perú, el tema número 5. Recuerden el tema anterior, el tema número 4, era la guerra con Chile, ¿no? Habíamos visto los dos episodios de la guerra con Chile, la campaña marítima y las campañas terrestres. Recuerden también, pues, ¿no? Que habían ocurrido ciertos hechos durante la guerra y posterior a la guerra, ¿no? Como la invasión chilena al territorio peruano. De cierta manera también se causó vandalismo dentro de nuestro territorio, ¿verdad? ¿Quién actuó? El señor Petituarza, ¿no? Posteriormente, los chilenos querían de cierta manera que nosotros busquemos la paz. Nos rindamos y que le cedamos los espacios de Tacna y Arica, Tarapacá, ¿no? Sin embargo, hay ciertas resistencias que se establecen, pues, frente a este tratado de paz, ¿no? Pero, por otro lado, había algunas personas que sí querían este tratado de paz para que, de cierta manera, se acabe la guerra, ¿no? Pero este tratado de paz, pues, no era gratuito, sino era un tratado de paz que daba beneficio al territorio chileno, como así fue. Al final, ya de este periodo del tema número 4, vemos que se firma el tratado de Ancón. Este tratado de Ancón lo firma el señor Miguel Iglesias. Con su grito de Montán, en la costa norte peruana, ¿no? Establece, pues, que ha llegado el momento de firmar la paz con los chilenos. Cediéndole, así, el territorio de Tarapacá, ¿no? Y de Arica y Tacna, en la cual Arica y Tacna se realizaría un plebiscito durante, después de, digo, de 10 años, ¿no? En la que ellos, estos territorios decidirían con qué país quedarse, si retornar al Perú o quedarse con Chile. También, pues, nuestra situación económica, nuestros recursos económicos, nuestro país quedó totalmente destrozado, ¿no? Quedó hundido en una grave crisis. Esta crisis, de cierta manera, es propia de cualquier guerra. De cualquier guerra, después de una guerra viene una crisis, ¿no? Entonces, a este periodo, después de que los chilenos abandonan el territorio peruano, se le conoce como la reconstrucción nacional, ¿no? Ya hubo una guerra, ya pasó la guerra, los enemigos se fueron a su territorio. Lo que corresponde es reconstruir el Perú, ¿no? Reconstruir nuestro país. Sin embargo, a este periodo que se le conoce como reconstrucción nacional, no vino solo, sino vino acompañado con una serie de acontecimientos en la que resalta, pues, el más importante, y es consecuencia de la guerra con Chile, el surgimiento de un segundo militarismo. Un segundo militarismo, que en sí es, pues, la vuelta de los militares al poder, ¿no?, del gobierno peruano. Este segundo militarismo es parte de este tema de la reconstrucción nacional. Son los militares quienes se encargan de reconstruir al país después de la guerra, ¿no? Algunos con aciertos, otros con desaciertos, con problemas y dificultades que ocurren, pero a ellos les corresponde reconstruir al Perú. Entonces, así, de cierta manera, pues, hablamos de este tema número 5, el segundo militarismo y la reconstrucción nacional. ¿De qué se trata? Antes de iniciar, pues, ya estamos hablando en este periodo de un segundo militarismo. ¿Qué es un militarismo? Vale mencionar que el primer militarismo es cuando el Perú inicia su república. Es decir, después de la independencia del Perú, quienes asumen el mando son los militares. En ese periodo se le conoce como el primer militarismo. Después de la guerra con Chile, una de las consecuencias más claras de la guerra con Chile es el surgimiento del segundo militarismo, que es este periodo que vamos a hablar hoy. Y, posteriormente, se da un tercer militarismo. Eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué es un militarismo? Seguro ustedes se preguntarán. Pues, un militarismo se conoce al fenómeno político de la toma del poder por parte militares luego de la independencia. El primer militarismo es, posteriormente, justamente, inmediatamente, después de la independencia. Y el segundo militarismo es ahora, después de la guerra con Chile. Entonces, el segundo militarismo es un nuevo periodo de predominio militar que abarcó entre los años 1883, acabada la guerra, y 1895. Entonces, se puede decir que duró 12 años. Se estableció en el Estado, tras la guerra por el guano y salitre, la guerra contra Chile, ante la convulsión social campesina. No eran necesarios que los militares, supuestamente, gobiernan el Perú para calmar todo eso. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Pues, tenemos una crisis fiscal. El Perú estaba estancado, inmerso en una crisis fiscal, que buscó la reconstrucción de la sociedad y la economía, ¿no? A través del préstamo del imperialismo inglés, con la cual reforzaría nuestra dependencia económica. Dependencia, es decir, empezamos a depender del capitalismo inglés de Inglaterra. Sin embargo, el principal problema de esta etapa es el aumento de la deuda externa y la pérdida del crédito exterior. Los principales partidos que surgen en esta etapa son la del liderado por Cáceres, el partido constitucional, y el partido demócrata, que era el liderado por Piérola, ¿no? También aparecen, pues, en esta etapa nuevos partidos políticos, ¿no? Ya habíamos mencionado el constitucional de Cáceres, el demócrata de Piérola, el liberal de Quimper, y la unión nacional del señor Manuel González Prada. También tenemos, pues, que, sin embargo, el poder civil no se encontraba capaz de gobernar el país y sacarlo de la bancarrota, ¿no? Y para sacarlo de la bancarrota, motivo por el cual asumieron esta difícil tarea los militares, ¿no? Esta tarea de reconstruir el país no podían hacerlo, pues, los civiles, ¿no? Si no lo tenía que hacer un militar. Por eso es que surge el segundomitarismo. ¿Con quién? Pues inicia con el señor Miguel Iglesias. Su gobierno dura dos años, ¿no? De 1883 a 1885. El inicio de gobierno, ya lo había mencionado, que sea luego de la firma del Tratado de Ancón, en 1884, una asamblea constituyente reunida en Lima ratificó en el mando de Iglesias como presidente provisorio, ¿no? En el aspecto político, acá hay un hecho importante, porque se produjo la rebelión de Tupari en Huaraz, en Ancash, para ser específico, que esta rebelión tuvo como consecuencias o como causas las principales el establecimiento de la contribución personal, ¿no? Y los abusos cometidos por las autoridades locales contra dicha población. Y en sus obras y hechos figura una serie de acontecimientos muy importantes, ¿no? Como es el hecho en el ámbito intelectual y académico, es la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, a cargo de Ricardo Palma, conocido como el Bibliotecario Mendigo. También la reconstrucción del Colegio Guadalupe a cargo de Pedro Labarte y de la Universidad de San Marcos por el señor Francisco García Calderón. También en su periodo de Miguel Iglesias se da el sacrificio de Daniel Alcides Carreón, quien se inoculó en la sangre la llamada fiebre de la orolla para conocerlo y posteriormente llegar a dar un tratamiento, ¿no? Su corto gobierno enfrentó una tenaz oposición del héroe de Breña, en este caso estamos hablando de Andrés Abelino Cáceres, quien al mando de su ejército rebelde en la sierra logra ingresar a la capital obligándole a dimitir, obligando a la iglesia a renunciar. Y así se establece, pues, el gobierno de Andrés Abelino Cáceres. Ahí lo vemos. Pues su inicio, ¿no? Cáceres llega al poder con su partido constitucional y respaldado por el Partido Civil y el Partido Demócrata. O sea, formó la oposición, ¿ya? Vamos a tener en cuenta que el Partido Demócrata liderado por Pérola es un grupo o un partido oposición histórico del Partido de Cáceres, ¿ya? En el gobierno de Cáceres el hecho más importante que ocurre es la firma del contrato Greis en 1889. Miguel Greis, a nombre de los tenedores ingleses de bonos del Perú, firmó el contrato, ¿no? Por dicho contrato, el Perú se entregó el usufructo de sus ferrocarriles por 66 años. Los concesionó. Les dio concesión. El derecho de explotar 3 millones de toneladas de guano y también le dio la libre navegación en el lago Titicaca. ¿Y qué recibía el Perú a cambio? Pues a cambio, el Perú recibía la cancelación de la deuda externa y de un fuerte préstamo. También la firma del contrato Greis permitió al Perú reincorporarse a la economía internacional. Así, de cierta manera, reconstruir sus finanzas y atraer inversiones extranjeras, ¿no? Para administrar las riquezas que recibieron de parte del Estado peruano, los ingleses crearon la empresa Peruvian Corporation, con sede en Londres, en Inglaterra. También, pues, las obras y sus hechos que se dan en el gobierno de Andrés Abelino Cáceres es la fundación del Banco Italiano, lo que hoy se conoce como el Banco de Gréito. También, los yacimientos de la Brea y Pariñas, que se encuentran en FIURA, fueron tomados por 99 años por la compañía London y Pacific Petroleum Corporation, ¿no? Adquiere la cañonera de Lima y en este periodo también destaca el señor Manuel González Prada y su predica anarquista en el discurso en el Politeama, en la que pronuncia, pues, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. También tenemos el gobierno, una vez terminado el gobierno de Cáceres, asume, pues, el gobierno Remigio Morales Bermúdez, quien gana por elecciones, ¿no? El partido constitucional encarga a Remigio Morales Bermúdez la tarea de continuar la obra de Cáceres. Compite con Piérola, pero este último fue apresado por presuntas culpabilidades durante su dictadura, pero logró fugar en octubre de 1890. Las obras y hechos, bueno, uno de los más importantes es la firma del Tratado García Herrera, con Ecuador, firma de fronterizos. También la ley de protección de la industria minera, ley de municipalidades y elecciones, que de cierta manera es bastante importante porque permite el sufragio directo a los ciudadanos que supieran leer y escribir. También se da la ley de habeas corpus y en 1893 inicia las negociaciones para ejecutar el plebiscito, pero el gobierno chileno prórrogó dicha ejecución. Ya tocaba, pues, retornar a Chile, de Chile tocaba retornar, pues, Tacna y Arica, ¿no? Sin embargo, Chile dice, ahora no, ahora no podemos hacer eso, ¿no? Y se da una prórroga. Su fin es que el primero de abril de 1894, el presidente Morales Bermúdez falleció debido a una obstrucción intestinal, ¿no? ¿Quién lo sucede? Pues, el segundo vicepresidente, que es Justiniano Borgonio, quien convoca elecciones para preparar el retorno de Cáceres al Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque Cáceres, de cierta manera, estaba exigiendo un nuevo gobierno a la fuerza que quería entrar, ¿no? Y, bueno, entró a las elecciones de 1894, se presentó solamente el partido constitucional de Cáceres, ¿no? Los demás partidos que había pasado, bueno, los demás partidos estuvieron de concurrir debido a la absoluta falta de libertad electoral. Cáceres así inauguró su segundo mandato en 1894, ¿no? Y se da el segundo gobierno de Cáceres, pero no dura más que un par de meses, ¿no? A este periodo, que dura siete meses específicamente, pues se le conoce como la Guerra Civil. ¿Por qué? Porque el Partido Civil y el Partido Demócrata, adversarios históricos, si les mencioné anteriormente, formaron la coalición nacional contra Cáceres. Píerola fue el jefe de dicha coalición. Así, desde Iquique, Píerola parte rumbo a Ica, cerca al norte de Lima, ¿no? Y se moviliza a Chincha. Allí lanzó su manifiesto de Chincha, desconociendo al gobierno de Cáceres por ser un gobierno corrupto. Empiezan a formarse tropas de guerrilleros que no aceptan la legitimidad del nuevo gobierno de Cáceres por considerarlo producto de una serie de intrigas políticas y fraude electoral. Posteriormente, para que no haya más derramamiento de sangre, se establece, ¿no?, un cuerpo diplomático. Este cuerpo diplomático interviene en esta guerra civil. A cargo del monseñor José Machi, se consiguió, pues, una tregua que establecía instalar una junta de gobierno a cargo de Manuel Candamo con dos integrantes de ambos mandos, y cuyo objetivo era convocar a elecciones. Y así, pues, acaba este periodo de la reconstrucción nacional y el segundo militarismo. Que surge posteriormente, bueno, viene el gobierno de Pírola, ¿no? Viene el gobierno de Pírola. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido toda la sesión por hoy. Espero que les haya gustado. Es un tema bastante interesante, ¿no? Nos estamos encontrando en una próxima sesión. Hasta pronto.